Para mí ha sido un día muy significativo que después de 22 años de trabajo a nivel regional, 10 años como intendente, 2 años como alcalde de la capital de la región, llegar al Senado a la institución, la segunda institución más importante del país, evidentemente que es un salto cualitativo para la gente de la región. Ellos saben mi compromiso, saben que estoy absolutamente comprometido con una verdadera descentralización y quiero representar los intereses regionales a nivel central. Creo que el país tiene una deuda pendiente con todas las regiones de Chile y es hacer una verdadera descentralización, dándole mayor autonomía, mayor financiamiento, mayor facultad a los gobiernos regionales, que seamos nosotros en la región los que deseamos nuestro futuro. Esa es mi misión, eso es lo que quiero cumplir y no defraudar a nadie en mi región.